Hoy estamos en un nuevo vídeo y es que el tritón ha vuelto y está más fuerte que nunca chicos, está más fuerte que nunca. Espérate, me pongo para presentar el mazo en modo bonito, después entramos al modo batalla. Y es que chicos, de verdad, la sinergia de tritones de oceánicos con pícaros no tiene ningún sentido. Dicho esto, antes de empezar vamos a abrir una llavecita por si nos saliera algo de verdad, que por supuesto no va a salir. Y vamos al combate. Uy 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 uy, este bug. Vamos al modo combate y vamos allá. Bueno, empezamos contra una reina arquera. Be careful aquí, que me ponen muy contento saber que va a salir una reina arquera. Por el único y mero hecho de que tenemos un Sharky que va a poder parar bien. Oye, este icono está bastante guapo, creo que es el del maestro aprendiz. Por supuesto el rival ya sale ahí con su princesa, es decir, tiene cero dudas de jugarla. Sabe que la princesa es la clave. Así que, bueno, yo diría que esta primera ronda deberíamos poder llevárnosla. Deberíamos. Eso es. Primera rondita ganada. Si hubiésemos perdido la primera me hubiese preocupado un poco, bastante. Y ahora tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta al señor Sharky. ¿Vale? El Sharky va a ser clave. Lo digo de verdad. Madre mía, esto es increíble. Vamos a curarnos. Y voy a jugar esto aquí. ¿Vale? Salimos con Oceánicos y me espero a ver que juega él. Porque tiene que jugar todavía sus dos arqueros restantes y lo que va a poner en línea delantera. Que pueden ser dos caballeros y bloquearnos un poco, muy mucho. Veamos qué jugada decide hacer el rival. Y los está jugando con elixir. Vale. Es decir, estoy fascinado. No he entendido muy bien por qué. Pero lo respeto, lo respeto. Cuanto menos lo respeto. Madre mía, este espadachín es god. Lo digo en serio. Es de mis minis favoritas. Y puede que este rival esté contra las cuerdas. Muy, muy contra las cuerdas. Madre mía del señor. Vamos a hacer que esto tenga alarde. Y voy a buscar si puede ser esto aquí. Para poder sacar pícaros. Si perdemos esto es cuando ya voy a sacar dos Sharky. Con la mejora de los cuatro más los dos de energía. Debería tener más que suficiente. Y aquí ya será el ultimátum. Es mi predicción. Cuidado. Vale. Ya se pone en su pose. La mejora. Ya está todo hecho. El rival ya ha dicho. Ey, lo que pasa. Que todavía podemos hacer más cositas, chicos. Vale. Stuneamos aquí. Nos mete. Cuidado la ulti. Y nos curamos bastante. Si la princesa mete ulti estamos fuera. ¡Ay! La cura que nos hubiese dado la vida. Pero es normal. Así que vamos a darle un poquito de traqueteo al rival. Que seguro que esta no se la va a venir. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a buscar esto por aquí. Arrastramos a tres enemigos. Y vamos a poner aquí al Sharky. Y ya está. Y se va a formar la coladera. Y eso que todavía sí perdemos. Podemos mejorar Sharky. Podemos mejorar aquí al pescador. Yo diría que el rival no tiene nada que hacer. Este equipo es bastante agresivo contra él. Pero bueno. Seguramente va a mejorar la princesa. Porque es lo que tiene que hacer. Princesa y yo haría al leñador. Eso es. ¡Uh! ¿Mejora al completo? Vale. Es decir, no he entendido muy bien el por qué. Pero me vale. Es decir, me parece correcto. Vale. ¡Uy! Madre mía la cala que acabamos de dar. Madre mía. No tengo muy claro. No tengo muy claro. ¡Cúrate! 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 No la llevamos gracias a la mejora de la cura. ¡Brutalísimo! Y vamos a por la segunda partidita. Bueno. Una Shell Maiden en una segunda rondita. Bastante curiosete, cuanto menos. No quiero sacar nada de esto. Queremos sacar una bandida en mi pregunta. Le voy a sacar... No voy a sacar nada, chicos. No voy a sacar nada porque quiero ver qué equipo está jugando con Shell Maiden. Estoy fascinadísimo. Bueno, y nos pone la de un punto de daño. Sabe que podemos jugar un equipo más agresivo. Además, el rival ahora mismo tiene mucha vida. Es decir, 100 puntos de vida que no vamos a poder tumbarle ni hartitos. Esto va a ser una ronda en la que os puedo contar mi vida. Bueno, chicos. ¿Cómo va? ¿Os está gustando Clash Mini? Me podéis dejar en los comentarios el comentario Tritón Mola. Samuel consigue ya la máquina bélica cuando sale Clash Global Mini. Clash Global. Madre mía. Me parece que no sé hablar el día de hoy. Nada. El primer rondón que se ha llevado el rival haciendo esto. Y ahora, y ahora muy importante. Vamos a tener que jugar bien nuestras herramientas de combate. Esto por aquí. Voy a jugar una bandida aquí, yo creo. Uh, esto es increíble. Me gusta mucho. Y voy a hacer que esto robe energía. Coloco esto así porque creo que son... Vale, nos juega una cazadora de héroes. Es decir, es un rival que es un traviesote. Es decir, le sabe a la de lanzar al héroe. Lo que pasa que él no ha tenido en cuenta que le quiero, pues, hundir la vida. A ver, lo bueno es que nos curamos bien. También podremos ganarle, ¿no? Porque con esa bandida robando energía. A ver, a ver. Róbasela. No, le robamos energía. Maravilloso. Si nos hace a los tres, yo me voy, ¿vale? Hombre, ya me faltaría más. Me faltaría más que nos ganara. Y veamos. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Tenemos una bandida que ya roba energía. Y hay un gigante dorado que va a aguantar bastante bien. No quiero jugar todavía a Sharking ni nada. Así que voy a hacer la primera mejora por aquí. Y voy a darle turno. Pues estamos en empates y él tiene mucho elixir. Un minero. ¿Vale? Y una guerrera curandera. Todavía no sé qué está jugando el rival. Es decir, supongo que es una baraja de resistencia. Interpreto. Vale, robamos ahí un poquito de energía. La guerrera curandera que cura muchísimo. Es decir, holy moly. A ver si puedo robarle la energía. Perfecto. Robamos energía. Ahí otra vez pegamos. Y de nuevo. Vale, hemos robado un poquito de energía que le ha ralentizado un poco. Y nos da lo suficiente para ganarle to the limit and beyond. Tengo dudas, ¿eh chicos? Tengo mis dudas. Entonces, voy a jugar. Voy a jugar. ¿Qué voy a jugar aquí? Creo que el espadachín aquí. Y no voy a hacer nada más. Porque ya tenemos pícaros y oceánicos. Y nos juega ahora sí un maguito eléctrico siendo su cuarta mini. Aún así no tengo ni idea de por qué nos está jugando eso. Nos stunea bien. Vale, la bandida que se lanza. No conseguimos. Sí, se ha curado al límite. Pero creo que no llegamos. Nos elimina al héroe. La señorita cazadora. Perfecto. Nuestra bandida que está haciendo bien su trabajo. No sé cuánto se ha quedado de vida. Cinco de vida. Vale, es nuestra última ronda. Así que be careful aquí con hacer tonterías. Vamos a buscar esto por aquí. Me gusta el poder quitarle al bandido también. Vamos a hacer esto para poder quitarnos los de en medio. Muy importante. Y ahora tenemos aquí varios problemas. Con cuatro de elixir. Creo que esto es bastante importante. El poder aturdir. Y el infringir más daño a los enemigos. Veamos el rival que hace con su última mini. Que todavía no sé cuál es. Es decir, puede ser un mago para completar sinergia de mago 2, por ejemplo. No juega nada. El rival no ha gastado elixir. El rival yo creo que está un poquito trolling, trolling, ¿verdad? Nos llevamos aquí a los maquetes. Que no ha ocurrido nada. Pero la bandida que está jugando al ajedrez con sus cabezas. Bueno, ahí el espadachín que ha hecho lo que ha podido. Pero chicos, yo diría que ahora sí que sí. Nos llevamos la partidita con un bug muy raro del Shaki, la verdad. Tercera ronda. Y aquí se pueden venir los problemas. Estamos en una Mirror Match. Madre mía. Me gustaría una bandida. Me gustaría una bandida, la verdad. Lo voy a jugar aquí atrás. Y le voy a ceder el turno. A ver qué juega el rival. Nos juega elixir. Vale, cuanto menos, os lo prometo. Cuanto menos estoy curioseado. Os lo prometo. Vale, nos ha dado bien las cosas como son. Metemos ahí un golpecito. No conseguimos stunear su tritón que se va por nuestra bandida. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal! Estuvo tan cerca. Perdón, me he quedado ahí en plan... Pero no. No ha habido manera. Así que ahora nos toca reponer aquí fuerzas, energías. Voy a jugar esto aquí. O mejor dicho, esto aquí para que no nos pegue donde no debe. Y me gusta pensar en que esto lo podemos hacer así. Y me gusta pensar en que el espadachín puede salir también por aquí. Sacando la mejora de pícaros y la mejora de oceánicos. El rival juega una cazadora de cabezas y un sharky. Cuanto menos. De nuevo, curioso. Me parece muy aceptable. Y esto deberíamos llevárnoslo gracias a esa bandida que no va a hacer su trabajo. Madre mía. Aunque tengo que decir que el espadachín sí ha hecho su trabajo. Cuidadito aquí. Vamos a ver. He dicho, si perdemos esta ronda es para pegarme un cabezazo. Un sharky. Amigos míos, un sharky con el cual vamos a salir nosotros también. Ya te... Oh my god. Vamos a curarnos. Que es una mejora que me encanta y me apasiona. Y yo voy a jugar el sharky en el otro lado. Aunque me gusta más aquí. Por el hecho de que nos podríamos llevar a la cazadora. Si perdemos esta voy a mover al héroe de posición. Porque ahora mismo la cazadora sale y le pega un golpe directo. Y además le hemos podido meter mejora. Es decir, estoy tranquilo pero no tanto. 13 de elixir. Nos saca una Valkiria. Un... ¡Wow! Ha metido muchas mejoras y además le mete drenaje de energía. Cuanto menos curioso de nuevo. Madre mía. Están haciendo un trabajo increíble. Mis unidades. Vale. El sharky que hace un buen trabajo. ¡Ulti! Perfecto. Eso no me importa. No me duele. El sharky suyo que hace. Sigue metiendo cañita. Y nuestra bandida que mete un dañito increíble. O digo, se te ponen las cosas contra las cuerdas. Bien. Al rival le queda cero minis por sacar. Cero minis es un número que me gusta mucho. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me parece increíble. Tenemos una ronda de ventaja. Así que... Amigos. Mi objetivo es, si nos gana, mejorar la bandida. Mover al héroe y mejorar al sharky. Y me da el... Vale. No sé por qué me ha bloqueado la habilidad. No lo entiendo. Ah, porque tiene inamovible o algo de eso. No lo entiendo. Vale. Se complica un poco. Se complica. Nos curamos mucho. ¡Madre mía! La ulti que no puede entrar. La de la bandida puede entrar. La de la bandida puede entrar. No entra. Vale. Su... Su... Esta... Madre mía. La valquiria. Se vienen problemas. Se vienen problemitas. Qué bien jugado por parte del rival. Una mejora completa de la valquiria que no me he visto venir. Lo que no he entendido. Ah, vale. Lo iba a lanzar. Y como yo lo he cogido, se ha quedado un poco a la virulay, ¿no? Vale, vale, vale. Cuidadito. Cuidadito. Entonces, voy a colocar yo esto aquí. Fíjate lo que te quiero decir. Vamos a sacar... Esto debería... Yo creo que deberíamos sacarlo 100% a robar energía. Y el Sharki lo necesitamos. Que coja la energía también. ¡Uf! Una partida muy close, chicos. Yo creo que esto no podemos ganarlo. Creo yo. Vamos a ver. Salimos con un poquito de ventaja. Y... Vale. Nos llevamos... No nos llevamos a su cazadora. No entiendo muy bien por qué. La... Su... Su... Valkiria que ya viene con mucha fuerza. Nuestro espadachín que ha hecho una cosa espectacular. Conseguimos estuneada ahí a su Valkiria. Que pega en círculo nuestro espadachín. Que no ha conseguido meter la ulti. Amigos míos, se vienen problemas. A ver, la ulti. La ulti. ¡Perfecto! Pégale. Vale. No se pegan. No sé lo que va a pasar. La ulti. Holy moly, bro. Holy moly. ¡Uf! Madre mía. Vamos a echar la última porque ha estado bastante close. Pero... Pero madre mía. Si ganamos esto, me abro otra espadita. Nos sale el mismo rival. Odigo, amigo mío. Nos sale Odigo. Y voy a hacer lo mismo que antes. ¿Por qué? Te preguntarás. Buena pregunta. Yo creo que mejorar aquí una bandida al máximo puede ser increíble. Te lo garantizo. Ahora él ha cambiado de posición las tropas. Bien jugado por su parte. Ahora aquí nosotros podemos también hacer cositas. Vale. Perfecto. A ver si sale con la ulti. Perfectísimo. La mía también. Han cambiado ahora un poco las cosas por sacar el doble. Pero, pero. Cuidadito. De todas maneras. Él no lo va a jugar. Pero deberíamos ganar por daño. En el stun no debería durar tanto. Perfecto. Nos llevamos la primera rondita. En la cual posiblemente él ahora nos saque cazador, valquiria, etcétera, etcétera. Sabemos que la valquiria es anticuración. Con que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Voy a jugar esto por aquí. Yo creo. Me, me agrada y me gusta. Y espero a ver qué juega él. Si empieza con valquiria no puedo meterle la mejor al tritón de curación. Porque nos inflige anticuración. Válgame. Si nos juega sharki. No me preocuparía. La cazadora quizás es lo que más nos molesta. Porque saca dos. Y eso sí nos haría un poquito de pupiña. Y decide ir a full con el, aquí amigo, apaciguador. Los caminos de Clash Mini son inescrutables, como se suele decir. Vale, bien. Stuneamos un poquito. El apaciguador ese puede que nos haga pupita. Lo bueno es que nos curamos un poco. Pero solo un poco. Vale. Metemos stun ahí. Metemos aquí golpe. No tengo claro. Creo que se lo lleva el rival. Oye, el apaciguador ese ha metido. Ha metido más daño del que me pensaba. Y eso que el rival ahora va a recuperar una cantidad de elixir. Que es una locura. Vale. Be careful de nuevo. Be careful de nuevo. Porque han salido este aquí, amigo pescador. Va a tener problemas. Va a tener problemas. Te lo digo ya. Esto por aquí. Espadachín. Espadachín te necesito. Y lo voy a jugar aquí. Salimos pícaros. Salimos oceánicos. Salgo con el Sharki. Porque él va a sacar cosas ahí con el Sharki. Y ahora sí que sí. En la siguiente tendré que mejorar la bandida. Porque va a sacar dos cazadoras de cabezas como un camión. Vale. Nos copia la jugada. Mete Valkiria. Valkiria. Vale. A ver si podemos meter la mejorita del Sharki. Que nos falta una. Vale. Perfecto. Hacemos pupita aquí. Me agrada. No tengo... Hoy nos ha hecho la 314. Cuidadito. Otra vez la Valkiria. Que hace un montón de daño, tío. Uy. Qué perfecto el golpe ahí. Madre. Qué close. Muy, muy cerca de perder. La verdad que estaréis diciendo. Están pasando tantas cosas en pantalla, Samuel. Que no me estoy enterando. Yo te diré. Te entiendo. Te comprendo. Permíteme que te diga. Que te respeto. Y le doy energía. En el siguiente turno nos dan 9. Es decir. Está muy difícil que ganamos esta ronda. Porque tiene 12 de elixir. 9 más 2 son 11. Tenemos dos mejoras de 4 y una de 3. Podemos quitar uno de sus Sharkis. Eso es un detalle importante. Pero se vienen problemitas, amigos míos. Se vienen problemitas. A ver nuestro Sharkis que no ha conseguido hacer nada. Nuestro Sharkis no ha conseguido hacer absolutamente nada. ¡Wow! El rival ha dicho. Prepárate que te voy a explicar unas cosas que van a ver en las estrellas, chaval. Y yo he dicho. Sí. Mira. Esto aquí. ¿Vale? Esto 100% ahí. No tenemos mejora del tritón. Y él le va a poder meter mejora. Además de que tiene dos de elixir. Entonces quizás y solo quizás sería recomendable. Vamos a meter este. Y no me va a salir la mejora del... Sí me sale la mejora del tritón, amigos míos. Al todo nada. Esto puede ser la ronda final en la que perdemos por paliza. Vale. Me llevo al suyo que da problemas. Ocurren muchas cosas en pantalla que no tengo del todo claro. Nuestro Sharky que muere. Tiene pinta de que perdemos de momento. Se la va a llevar el rival. No nos hemos curado por la anticuración. Y esta se lo lleva ya el rival. GG para el rival. Es decir, yo le he ganado una y el otra. Muy bien jugado, la verdad. Muy, muy, muy bien jugado. Y bueno, hemos completado aquí varias misiones. La verdad, como habéis visto, ahora mismo tritón creo que está bastante fuertecito. Creo que tiene bastantes combinaciones a la hora de jugarse. Pero a mí me gusta bastantito. Decidme qué estáis jugando ustedes en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.